No me tengo que representar en la escuela para nada Y estoy muy feliz porque es una etapa que estoy cerrando ya Sin duda yo hoy soy la persona más feliz que pueda existir en este planeta Hoy fue mi último día en high school Si no sabían, este año fue mi senior year Y yo hoy cerré cursos por completo Todavía no ha sido la ceremonia de graduación Es la otra semana Pero ya no me tengo que representar en la escuela ahorita para nada Y estoy muy feliz porque es una etapa que estoy cerrando ya Y tal, después de vacaciones, pues he entrado a la universidad También estoy muy emocionada por eso Pero cuando venía en el carro estaba pensando en todas las cosas que me hubiera gustado saber Antes de empezar a estudiar acá en Estados Unidos Cosas que me hubiera gustado que alguien me dijera Para que no estuviera tan nerviosa y tan ansiosa por lo que fuera a pasar Para eso estoy yo acá con ustedes Por si ustedes quieren venir a estudiar a Estados Unidos O ya están estudiando aquí pero todavía no saben ni qué está pasando ¿Por qué eso pasa? A mí me tomó como dos meses como que agarrarle sentido a lo que yo estaba haciendo aquí Les voy a convertir nomás cinco cosas porque tengo una lista Voy a agarrar como que las primeras cinco Y ya si ustedes necesitan saber un poquito más Pues me escriben por Instagram y con mucho gusto yo se las comparto La primera cosa que a mí me hubiera gustado saber antes de venirme a estudiar a Estados Unidos Es que que el inglés no sea tu primer idioma no significa que te vaya a ir mal Personalmente cuando yo me mudé a este país yo ya hablaba inglés De hecho yo trabajaba como maestro de inglés ya en Guatemala Pero en mí había autosabotaje tremendo Imagínense esto, yo ya siendo maestra de inglés vine aquí Me inscribí en la escuela y era como que no voy a entender las clases No sé qué van a hablar Yo ya sabiendo inglés siempre había esa duda Pero si tú no hablas inglés para nada Quiero decirte que no te preocupes En las escuelas hay siempre estudiantes que hablen español Siempre A menos que sea una escuela que diga que no se permiten hispanos En las escuelas siempre te vas a encontrar con alguien que hable español Ya sean maestros o ya sean estudiantes Y los mismos maestros te van a ayudar a que conectes con otras personas que hablan tu idioma Para que tú te sientas más cómodo Para que te sientas más bienvenido Y empieces a agarrarle como que el sentido a las clases Para que estas personas te vayan guiando durante todo el proceso de adaptación a la escuela Por ejemplo a mí y a mi hermano Creo que también lo pusieron a él una vez A que nos ponían a darle el tour a los estudiantes nuevos que no hablan inglés Y también te vas a encontrar con maestros que hablan español Tal vez con un poquito de acento Pero le vas a entender Y que que el inglés no sea tu primer idioma No significa que también vayas a sacar malas calificaciones Durante el tiempo que estuve en high school Conocí a hispanos que no hablan nada de inglés Y llevan calificaciones muy buenas porque aprovechan la tecnología que nos dan en las escuelas Hay muchas aplicaciones en las que traducen los documentos Para que los puedas hacer en español y luego ya los entregas en inglés Aquí la clave es querer salir adelante Porque si se quiere, se puede La segunda cosa que me hubiera gustado saber cuando nomás empecé a estudiar acá Es que puedes acercarte un montón a tus consejeros Por la duda más tonta que te parezca a ti Se las puedes hacer a ellos para que ellos se las aclaren Ellos están ahí para darle claridad a tu carrera Darle claridad a tu tiempo como estudiante Para guiarte Y aún así, si el idioma es tu problema aquí Ellos se las rebuscan para contestarte a ti en español Pero sus consejeros van a ser tus mejores aliados en la escuela Tercer cosa que me hubiera gustado Que alguien me dijera cuando me vine a estudiar acá Es que no te aproveches de la libertad que dan las escuelas aquí Que la escuela te deje ir en pijama No significa que tengas que ir en pijama Que te dejen usar el teléfono en todas las clases Todo el tiempo que quieras No significa que lo tengas que hacer Que te dejen hasta llevar una sábana Es que ustedes, lo que uno ve en las escuelas acá Llevan sábanas La gente llega en pijamas y con las sábanas así Te dejen hacer todo eso Que tengas toda esa libertad No significa que lo tengas que hacer Esos hábitos que tú dices Ay, solo hoy, mañana lo vas a repetir Y lo vas a repetir Y te van a terminar afectando hasta en tus notas Porque que los maestros no estén encima de ti Diciéndote que dejes todas esas distracciones En serio, afectan Cosa número 4 Que me hubiera gustado saber cuando nomás empecé en high school O en la escuela en general acá en Estados Unidos Es que hay más personas que quieren ser tus amigos Aparte de solo ese grupito que habla español Y miren Les voy a contar de mi experiencia Yo la verdad tenía como que No miedo, pero que estaba muy tímida pues Entonces se me hizo muy fácil nomás hacerme amiga De las personas que hablaban mi mismo idioma O que compartíamos la misma descendencia Digámoslo así Éramos todos hispanos O unos eran de Guatemala Y yo me encerré en una burbuja de hispanos Que no hay nada de malo con eso No hay nada de malo con eso Pero había más personas allá afuera Que estaban tratando de hablarme Y yo por tímida no hacía caso Entonces después me di cuenta de lo que yo estaba haciendo Las amistades que me estaba perdiendo Y empecé a hablar con más gente De países que no solo son de Estados Unidos Terminé conociendo muchas personas de África Muchas personas de Francia Sí, siempre muchas personas mexicanas Muchas personas hondureñas Pero lo que quiero decirte es que estés dispuesto a conocer más personas Porque al principio va a ser nomás porque te sientes cómodo Y no quieres salir de esa zona de confort Entonces haz más amigos Habla con más gente Que al final solo van a hacer la experiencia de high school O de la escuela mucho más divertida La quinta cosa que a mí me hubiera encantado saber Cuando empecé a estudiar aquí Es que nadie te está prestando atención Nadie está enfocado en lo que estás haciendo tú Y siempre por la vergüenza nosotros Por la pena dejamos pasar oportunidades No participamos porque decimos como que nos van a ver y te van a pensar Oigan, yo hice la prueba de que nadie me prestaba atención Cuando me puse a grabar en una clase Siempre si habían visto mis videos como de high school acá en YouTube Se dan cuenta que en mi tercer periodo yo siempre grababa Y fue porque una vez hice la prueba Me puse a hablar en español Nadie se dio cuenta Nadie me volvió a ver Te di cuenta de que nadie está enfocado en ti tanto como tú Entonces que no te dé pena participar en actividades de la escuela O si quieres empezar a hacer videos en la escuela Nadie te va a juzgar porque todos andan haciendo lo mismo Con mucho respeto nadie está enfocado en tu vida, ¿ok? Y que deja la vergüenza de lado Y bueno, esas fueron las cinco cosas que quería compartir con ustedes Como les dije, hoy estoy muy feliz por estar cerrando esta etapa de high school Y estoy emocionada por empezar la etapa de college También los voy a llevar conmigo durante todo el proceso Estoy emocionada hasta por enseñarles a ustedes la universidad a la que voy a ir Y todos los vlogs que vamos a grabar en esa universidad Porque son cuatro años Y bueno, eso fue todo por el video de hoy Si les gustó este video ya saben que tienen que ser Y también suscribirse al canal Gracias por estar aquí conmigo esta semana Y espero verte la próxima